Siempre fui un mal mecanógrafo y nunca aprendí a deletrear bien porque nunca quise. Nunca aprendí debidamente a conducir, pero me compré un carro en una subasta por solo 35 dólares. Me subí a él con mi compañera borracha y casi destrozo a un lado del hospital al hacer mi primer giro a la izquierda. Nunca aprendí música porque me disgustaba la maestra con su peluca blanca y su cara maquillada. Me metí de voluntario en el cuerpo de formación de oficiales allá en la reserva porque no quería ser atleta. Me inscribieron en una competición de manejo de armas y no quise ganar, pero igual gané. Y me dieron una medalla que después tiré por la alcantarilla. No aprendí música y ahora escucho más música que las primeras 100 personas que veas pasar hoy por la calle. Desprecié el dinero y mi primera esposa fue millonaria. Se deshizo de mí y ya no tuve más esposas. Odié a los poetas y a la poesía y comencé a escribir poesía y un día abrí los ojos y ya estaba en Hamburgo, Alemania, traducido a media docena de idiomas. Y había allí más de mil personas sentadas en sillas y pasillos, otros encaramados en las vigas. Las leí y se lo creyeron todo. No quise leer libros, pero traté de leer a los grandes poetas y novelistas, hombres que han inspirado a miles de hombres a través de los siglos. Pero sus libros se me cayeron de las manos. Yo me había quedado dormido. Fui a museo de arte y vi pinturas famosas y me aburrí. No me preocupa, no me considero un inadaptado. Les considero inadaptados a ellos. Me es difícil interesarme en algo o enfadarme. Cuando un policía me detiene por alguna infracción, simplemente me hundo en un gran mar de disgustos. ¿Querés saber lo que hizo? Me pregunta el policía. No, le contesto. Tengo el mismo problema con las mujeres. Mira, solo siéntate y no digas nada, dicen. Ahora bien, algo anda mal si solo te quedas sentado y no dices nada. Vacío mi copa y me sirvo otro trago. Mira, dicen, hablemos. Tratemos de ligarla. Yo no quiero ligarla contigo, le digo a todas. Ni siquiera quiero escribir y cuando escribo a veces una palabra extraña se mete y ahí la dejo o cometo un error. Por ejemplo, trato de poner la G y pongo la H. Y si sucede el inicio de una palabra, pues entonces utilizo una palabra que comience con H. No me importa. Incluso como apostador de caballos a veces no me importa. Una vez conducía de Los Ángeles a México rumbo al hipódromo de Aguascalientes y ya casi llegando algo se enganchó a la llanta y giré a la derecha por una calle y me estacioné frente a la valla protectora de un precipicio. Bajé del coche y me senté a la orilla del precipicio. El océano estaba a 40 o 60 años abajo. Nunca me había encantado el océano, pero igual ahí me senté. Porque ya no deseaba ir al hipódromo. No pensaba en nada. Nada más estaba sentado. Sin sentirme bien o mal. Poco después me di cuenta que tres ardillas subían por el precipicio hacia donde yo estaba. Se acercaban más y más, dando saltos de seis pulgadas por lo menos. Se detuvieron. Me miraron. Se acercaron más, dando saltitos. Los ojos llegaron increíblemente cerca a las tres. Y sus ojos eran realmente hermosos. Nunca había visto ojos tan bellos en una mujer. Y los ojos de los hombres nunca me han interesado. Luego, todos al mismo tiempo, se alejaron dando saltos por la lareda del precipicio. Rápidamente, con pies seguros. Sin caer en el océano. Ahí tomé conciencia de mí como hombre. Y lo peor, como escritor. Y pensé, nunca seré capaz de plasmar esto. Es cierto que compré mi primer coche por 35 dólares y le pregunté al hombre, arranca. Tiene llave. No tenía intermitentes ni marcha atrás. Y para hacerlo funcionar, o más bien las luces, tenía que pasar deprisa por un bache. Tenía que estacionarme de bajada para poder encenderlo. Funcionó dos años sin haberle cambiado el aceite. Y cuando murió, ahí lo dejé y me fui caminando. La mujer borracha que me acompañaba durante el primer paseo, cuando lo del hospital, vivió un poco más que el coche. Conmigo y sin mí. Pero más conmigo. Ella murió y la enterré una tarde tibia, al norte de Anaheim. Lo que más me gustó de ella, es que nunca me dijo, vamos a tratar de llevarnos bien. Ella era mecanógrafo de una mueblería muy grande del centro. Tenía las piernas más hermosas que jamás hubiese visto hasta entonces. Y desde entonces, debía haberla amado más de lo que la amé. Pero no quise.